¿Qué pasa, Descanse, mi querida amiga y compañera? Era muy joven ella, ¿no? Creo que era su primer estelar. Otra gran compañera que tuvimos fue Rocío Ángeles, que hacía la villana. Una escena que me motivó mucho fue la muerte del niño, que se llamaba Dolcito. Tenía cara muy bonita en aquel entonces. Esa fue una escena muy... muy conmovedora, que me conmovió a mí mucho, ¿no? Y nos dirigía en ese entonces Rafael Banqués. Pues fue una gran novela. ¡Gracias!